Ahora, en las otras zonas estamos bien, el problema es cuando una selección fuerte le llega y le llega y le llega y con una defensa endeble. A mí sí me preocupa mucho la defensa porque no se ve sólida, no es sólida. Una responsabilidad muy grande porque México lo dijo, bueno de hecho lo dijo el Chepo, lo hemos visto nosotros que la selección mexicana ahora con Jimmy Lozano está tomando un nivel fuerte. Hola, qué tal camaradas, muy buenos días y bienvenidos a este canal Minuto 92. Una vez más, pues camaradas se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana de fútbol para enfrentar estos dos partidos contra Honduras, primero allá y después aquí el 17 y 21 de este mes de noviembre. La gran polémica camaradas que viene en esa convocatoria es el llamado del colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones. Veo a la prensa de México y está bien porque de eso viven, pero veo haciendo una gran polémica con rechazo hacia Julián Quiñones y la verdad yo siento que no está bien porque el entorno del jugador no ha de ser agradable. También no tengo duda que muchos aficionados piensen igual, yo en lo particular a mí sí me gusta Julián Quiñones, ya es mexicano y siento que es un jugador diferente que puede ayudar mucho a la selección mexicana. Si no es de titular, sí como un cambio, como un revulsivo, pero no sé qué es lo que piensen ustedes. Todas las opiniones son válidas en este canal, déjenmelo aquí en la caja de los comentarios. Camaradas, bueno, siendo así, vamos a reaccionar al programa Zona de Ataque de Honduras, quienes están muy preocupados, la verdad, porque saben que tienen muy pocas o casi nulas oportunidades de hacer algo contra la selección mexicana en estos dos partidos de la Liga de Naciones. Y que además se juegan un boleto directo para la Copa América que se va a jugar el año que viene en los Estados Unidos. Camaradas, gracias por pasarse por Minuto 92. Les pido de favor que compartan este video, que me dejen su comentario, que me regalen su like y que se suscriban al canal si es que todavía no lo han hecho. Bien, camaradas, ahora sí, sin más que agregar, comenzamos. Hay como que una opinión muy chocante de que la mayoría no está conforme con ciertos jugadores y en este momento me parece que el público no entendió algunos llamados. Sí, lo de Pinto, perdón, sí, lo de José Mario Pinto y lo de Chirino ya, yo estoy claro como el agua, yo expuse, desde hace días lo vengo exponiendo, no lo digo después. Lo de Pinto, lo de Pinto, lo de Pinto, lo de Pinto, no lo entiendo. Oiga, Menicol, le voy a poner un escenario. Ya lo coloqué el escenario. Se lesiona Menjibar al minuto 15 de partido contra México. ¿Quién va a ser el guardameta? Yo ya coloqué ese escenario y por eso ¿Quién va a ser el guardameta? Por eso justamente yo digo, Dios mío, que no se vaya a lesionar Mengíbar Marlon Licona Y Licona Con las disculpas No es un portero Digamos sólido No siento que En el nivel Le da garantía, ni Marlon Licona Ni tampoco Facucet Facucet tuvo un buen partido contra Estados Unidos Lo de Licona lo entiendo Ha sido continuamente convocado Con el profe Rueda No creo que sea para segundo arquero No, para tercer arquero Está bien, pero lo de Facucet A mí me parece que es increíble Y que no me vendan la idea que es el proceso Que hay que respetar el proceso si acaban de sacar A Zapata que trae proceso Bueno camaradas, hasta ahí La prensa de Honduras están muy preocupadas Porque ya tienen problemas con el entrenador Parece ser que llamó a un portero Que nadie ve Como el mejor Que tenga Honduras Ellos piensan Que ahí puede ser Una ventaja para México Y en las últimas horas O así amanecimos Que otro jugador Rommel Kioto No atendió el llamado De la selección Por asuntos personales No se presentó Y ya quedó fuera de esta selección Entonces así Con un montón de problemas La selección hondureña Va a enfrentar A la selección mexicana Y tienen razón En estar preocupados Vamos a seguir escuchando Y ya Díaz lo dije yo Debe concentrarse más Debe ser Kevin Álvarez Ya hablé de Christopher Meléndez Por la izquierda Si estamos complicados Porque ahí yo veo Que está difícil Ahora En las otras zonas Estamos bien El problema es cuando Una selección fuerte Nicole le llega Y le llega Y le llega Y con una defensa A mi si me preocupa mucho La defensa Porque no se ve sólida No es sólida Y si no pues veamos Las presentaciones que ha tenido Individualmente Cuando hablamos Y no es porque Aquí vengamos a hacer leña De ciertos jugadores Sino que venimos a evaluar El funcionamiento Y lo de Luis Vega Realmente que con Maratón Se mostraba sólido Y hacía una buena dupla Con el muchacho Con Orellana En Maratón Yo lo miré sólido En varios partidos En esa dupla Con Orellana Cumplían los dos Pero ya El cambio que él hizo Llegando a Motagua En varios partidos Con Motagua Se ha visto muy Pero muy endeble O sea Lo vimos en el partido Contra el CAI Que tuvo error puntual Con la misma selección Hondureña Ante México En la Copa Oro Y continuamente Con este Motagua No se ha visto No vio la pelota Que le regaló Al colombiano Para que marcar El segundo gol En los Panamericanos Es complicado Es bien difícil Porque Se le va a dar Una responsabilidad Muy grande Porque México Lo dijo Bueno de hecho Lo dijo el Chepo Lo hemos visto Nosotros Que la selección mexicana Ahora con Jimmy Lozano Está tomando Un nivel fuerte Bueno camaradas Lo que está diciendo Nicole Pavón Es que no confían En su defensa Es lo más débil Que tiene Honduras Que ya es mucho decir Porque tampoco confían En la delantera Pero México Tiene un grave problema Y ese problema es Un problema Que todos quisieran tener Tiene bien nutrida Toda su delantera Ahora tiene A Julián Quiñones Tiene al Chino Huerta Tiene al Chucky Lozano Uriel Antuna Raúl Jiménez No sé si lo llamen Henry Martín No sé El Chaquito Jiménez No sé si se me pase alguno El Chiquito Sánchez Que sabe llegar de atrás También Pues no sé Tiene mucho En la delantera Bien nutrida Por eso Se hace pensar Que va a ser Una Dos partidos fatídicos Para la selección De Honduras Solo un milagro Los puede saldar Sigamos escuchando Y va a ser muy complicado Que pueda detener A esos futbolistas Que llegan muy bien Esos delanteros Que tiene México Son veloces Entonces en base a ello Se mira En el juego aéreo También ellos son fuertes ¿Cómo se llaman Los saqueros? Montes y el otro El cachorro Montes Y el otro Apárquese Sí Estos dos Estos dos Y también llega muy bien Y también llega Otro que llega bien Es Edson Álvarez Edson Álvarez Que también se cierra En la línea De cuatro Para formar línea De cinco En defensa Y llega muy bien En el juego aéreo Es un buen contención Y lo de Lo de Chaco Jiménez También por arriba No, ese que tiene Un equipazo Entonces Tiene Antuna Tiene a Chucky Losano Tiene a Zag Mire, Antuna Por la banda Antuna por una banda Y el Chucky por otra banda Oíganme Y si se puede Y si se cambia Chávez que le pega bien De media distancia No, es que tiene Buen equipo No, ese Chávez Honduras Tiene buenos jugadores Porque yo no Yo no voy aquí A dudar De la calidad Que tiene Jorge Álvarez Edwin Rodríguez De la calidad Que tiene Palma Ah, pero hay niveles La verdad Hay niveles Tiene Arriaga Andy Nájar O sea Son jugadores curtidos También Pero lo que El talón de Aquiles De Honduras Es la defensa En este momento Es la defensa Y aún así Dejamos fuera Pero ahora Ahora mi pregunta En la actualidad En la Liga Nacional ¿Qué defensa Se mira sólida? Porque yo ni siquiera A la defensa de Olimpia La siento tan sólida Porque cuando tiene actividad Es que lo que se evalúa Es el trabajo personalizado O sea Individual De un defensa Por eso Pero yo miro Individualidades De varios Defensas De la Liga Nacional Que se miran Demasiado Evidente La falencia Lo de Lo de El equipo de Liga Nacional Con menos goles Olimpia Olimpia Red sociedad ¿Usted confía en José García Para que llegue a la elección? No ¿Ah? O sea ¿Hacía bien le pegó un codazo A un delantero y penal? No Bueno camaradas Ahí le dejamos la verdad Complicada La situación de Honduras Pero nosotros Estamos del lado de México Y quería comentarles Que cómo cambia Todo un entorno De una selección Con un cambio De entrenador Pasaron entrenadores Que han sido Top mundial Como el Tata Martino También Top en México Como Diego Coca Extranjeros Extranjeros los dos Y ahora Este Jimmy Lozano Que nadie lo quería Nadie lo ponía en el radar Cómo ha elevado El nivel Y la competitividad De esta selección Que es completamente Diferente A aquella selección Del Tata Martino La que fue humillada Por Estados Unidos Que Canadá de milagro No le ganó Aquí en el Azteca Que cualquier equipo De Centroamérica Pues iba sufriendo Qué es lo que iba a pasar Un cambio Totalmente De 360 grados O de 180 No sé cuántos Pero es un cambio Muy significativo Camaradas Qué piensan ustedes Déjenmelo aquí En la caja De los comentarios Hasta aquí mi video Gracias por pasarse por él Dios me los bendiga Y nos vemos más adelante Con nuevo contenido